Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, con su lugar. Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, con su lugar. Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, con su lugar. Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, con su lugar. Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, con su lugar. Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción, con su lugar. Quédate sentada donde estés, hasta el final de la canción.